Un día que comenzó muy temprano, hacia las 7 y 40 minutos de la mañana, cuando los estudiantes del Marjorie Stoneman Douglas ingresaron al colegio. Muchos de ellos no quisieron asistir a esta jornada, pero otros sí lo hicieron. Una jornada dedicada, única y exclusivamente a la jornada comunitaria. Es decir, a ayudar a su comunidad a entender lo que ocurrió hace exactamente un año, cuando murieron 17 personas y 14 más resultaron heridas a manos de Nicolás Cruz. Como les decía, la jornada arrancó a las 7 y 40 minutos de la mañana, a las 10 y 17 fue el minuto de silencio. No solo allí en Marjorie Stoneman Douglas, sino también en todo el condado de Broward y a este condado se le unió el de Miami-Dade. A las 11 y 40 minutos también termina esta jornada dentro de la escuela, pero se extiende a lo largo de la comunidad y llega hasta aquí, hasta este templo, el Templo del Tiempo, de cerca de 10 metros a 5 kilómetros de Parkland. Un templo que fue hecho para que las víctimas, para que sus familiares, para que sus amigos llegaran hasta acá y los recordaran. Hablamos con algunas de esas personas que visitaron el Templo del Tiempo y nos contaron lo que sienten al momento de ingresar a este lugar en un día como hoy. A pesar que ya fue el año pasado, todavía sentimos en nuestros corazones, no solo nosotros, sino los papás de los muchachos. Podemos venir a recordar a los niños y las familias y es una manera de venir y soportar a las familias aquí en Parkland, porque algo bien triste que pasó y yo tengo a mi niño, gracias a Dios que él no está en high school, pero es una manera de venir y enseñarle a tener más paz y amor en la comunidad y en el mundo. Pero no solo esta actividad aquí en el Templo del Tiempo, muchas otras actividades, vigilias, servicios religiosos, algunos puntos estratégicos que se han acondicionado para recordar a las víctimas, a las 17 personas que perdieron la vida y a las 14 que resultaron heridas aquel 14 de febrero, cuando a las 2 y 40 Nicolás Cruz ingresó al Marjorie Stoneman Douglas y acabó con la tranquilidad de toda una comunidad. Recordemos entonces esta postal, el Templo del Tiempo, que se erigió aquí con la ayuda de uno de los artistas más importantes, el escultor Best, el escultor californiano, ayudado por otras 25 personas y decenas de voluntarios que durante cerca de 10 meses estuvieron aquí ayudando a elegir este templo en honor a las víctimas de Parkland. Desde Coral Springs, Ana María Mejía, CNN. ¡Gracias! ¡Gracias!